Ok, perfecto, aquí está mi columna y vamos a hacer una pequeña simulación, ok, de cómo sería la distribución de los aceros correspondientes. A ver, voy a hacer, estoy en un plano de planta, ustedes ya saben, voy a hacer un pequeño corte, ahí está, he hecho un pequeño corte, vamos a ver ese pequeño corte. Ok, correcto, ahí están mis columnas, ok, tengo mi columna, mi losa, no, perdón, esta es mi viga, ok, entonces vamos a trabajar en ella. A ver, vamos a ver cómo funciona la metodología, ven, para lo que es el sistema estructural. Correcto, tengo mis elementos estructurales, muy bien, si se dan cuenta, si se dan cuenta, gracias a este programa, que es Autodesk Revit, que tengo las especialidades bien demarcadas, arquitectura, estructura y lo que son los sistemas, es decir, sistema sanitario, sistema eléctrico, contra incendio, todos los sistemas que necesite, ahí están. Entonces, por ejemplo, a ver, tengo mi columna, correcto, arquitecto, vamos a ponerle a cero, vamos a ponerle acá lo que son sus armaduras. Ok, muy bien, vamos a ver cómo, bueno, voy a cargar toda, a ver, un minuto, por favor, vamos a ver qué tipo de armaduras Revit presenta. Ok, a ver, vamos a ver, está cargando un minuto, por favor. Espera un minuto, por favor, está cargando. Bien, ahí está. Entonces, aquí tengo una simulación de mis aceros, por ejemplo, aquí están los típicos aceros que la metodología, en este caso, que mi programa Autodesk Revit me presenta. Y lo que voy a hacer es colocarle mis estribos. Ahí están mis estribos, voy a ver cómo funciona esto. Sí, correcto, sí, correcto, ahí está, estoy colocando un estribo, sí, a ver, vamos a ver, una pequeña simulación. A ver, vamos a ver, voy a colocarlo exactamente, a ver, ahí está, mi primer estribo y el tradicional, ¿no? El tradicional sistema, el primero cinco centímetros, ok, vamos a hacer una pequeña simulación. A ver, el primero a cinco centímetros, correcto, y luego de ello viene nuestros, eh, los cuatro siguientes, o vamos a ponerle que sean los cinco siguientes a diez centímetros, ¿sí? Ahí está, correcto, entonces Revit me va permitiendo, vamos a ponerle que sean los ocho siguientes a diez centímetros, no hay ningún problema. A ver, vamos a hacerle la simulación de los siguientes estribos, el resto a cada veinticinco o cada veinte, ¿sí? Ok, vamos a sacar por el espaciado máximo cada veinte centímetros, ok, muy bien, ahí está, correcto, entonces ya coloqué mis estribos, ¿sí? Lo estoy colocando en un corte, de tal manera que luego a mí, a ver, ahí está, le hice la, a ver, de un minuto, vamos a ver qué es lo que puede suceder en esta ocasión. A ver, vamos a colocar acá nuestros estribos correspondientes y, eh, ahí está, correcto, entonces ya tengo mi simulación de mis estribos, ¿sí? A ver, a ver, como podemos observar, se ven en planta, ok, muy bien, pero, a ver, vamos a ponerle en un sistema, ahí está, como pueden apreciar, eh, he colocado mis estribos, de tal manera que cuando yo lo veo de manera tridimensional, pues mi objeto se ve tal y como va a ser construido, entonces la metodología BIM me permite a mí realizar esos detalles, de tal manera que yo tenga la precisión correspondiente antes de, de cometer errores en construcción. Entonces, por ejemplo, si ya hicimos la simulación en lo que son la, eh, una columna, pues ahora vamos a hacer la simulación en una zapata. A ver, aquí yo tengo una zapata, ok, a ver, vamos a ver, vamos a ver, eh, tengo mis cimentaciones, correcto, aquí estábamos en esta cimentación, ¿sí? A ver, como siempre, vamos a hacer un pequeño corte para ver qué ventajas y desventajas tiene estas herramientas. A ver, he hecho un corte en mi zapata, correcto, a ver, ahora sí, vamos a ver de qué se trata, aquí está, un corte de mi zapata correspondiente y vamos a ponerle sus estructuras, a ver cómo, cómo funciona, armadura, ok, vamos a ponerle sus, eh, este, o una armadura típica, ok, muy bien. A ver, eh, le voy a colocar y que, bueno, sea mi acero longitudinal este, correcto, y luego, eh, un acero, el mismo, a ver, vamos a colocar el mismo, pero de manera transversal, ok, muy bien, aquí yo tengo las opciones para colocarlo de manera transversal, ¿sí? Muy bien, acá voy a poner uno y uno en cada uno, correcto, muy bien, entonces, de esa manera, ok, de esa manera, a ver, aquí está mi objeto, ¿sí? Mi objeto, ok, ahí está, mis dos varillas y, eh, yo de esta manera puedo colocarle que tenga un espaciado, eh, cada 20 centímetros y automáticamente me sale la distribución completa de mis aceros, eh, con la precisión y la cantidad, tal y como lo estoy programando. O sea, Revit aquí no me puede engañar, en este, en esta cimentación, en esta zapata, pueden entrar, eh, cinco varillas, ok, en sentido uno, y luego seis varillas en el sentido contrario, entonces, de esa manera, yo tengo la precisión de qué cantidad de acero se va a utilizar en obra, o qué diámetros, por ejemplo, aquí yo, eh, no le he puesto, pero le puedo poner sus dimensiones correspondientes, puedo ponerle que sea de media, de media son 13 milímetros, ahí está, también puedo poner aquí que sea 13 milímetros, correcto, entonces, eh, arquitecto, ya le puso usted la, la, los aceros a mi elemento estructural, correcto, entonces, puedo hacer un metrado, así es, puedo, eh, utilizar las herramientas que me permite, eh, esta, este programa, a ver, vamos a ver, armadura estructural, vamos a ponerle que sea nombre, nombre de, a ver dónde está, tipo, eh, cantidad, vamos a ponerle cantidad, diámetro, ok, por si acaso, diámetro de barra, listo, y automáticamente, eh, Revit me, me saca la cantidad, si, se acuerdan, en una, eh, tengo varillas de 13 milímetros, tengo 7, eh, yo tengo 3 varillas de 12, ok, tengo 7 y 5, 12, correcto, eh, y, por ejemplo, ok, le tengo que dar este, esta información al maestro de obra, o al proveedor de mis aceros, correcto, hay que darle la información tal cual, como debe de ser, entonces, yo acá, sin, sin temor a la información que me brinda mi modelo estructural, ok, puedo, eh, mostrar, los tipos de aceros, estos eran mis estribos, si, estos eran mis estribos, 40 estribos, y estos eran mis estribos de alimentación, ahí está, y aquí me sale el total, ok, eh, arquitecto, y si le puede poner costo, no sé, de repente, mi proveedor me está, o el maestro de obra me está, me está cobrando tanto, como puedo saber exactamente, si me está intimando o no, a ver, le pongo ahí el costo, vamos a ponerle que, cada varilla esté, 20 soles, ok, muy bien, el estribo, el paquete, por unidad, vamos a ponerle que esté, 10 soles, por ejemplo, ok, entonces, Revit automáticamente, me saca los cálculos totales, ok, de tal manera, que, ahí está, me saca mi costo total, ok, aquí está, voy a gastar en todo, 80 soles, entonces, de esa manera, como les digo, arquitecto, póngale 100, pues, para, que, para la gaseosa, no puedo editarlo, no puedo alterarlo, ok, por eso, entonces, la metodología, bien, utilizando un programa de este tipo, me permite a mí, obtener información clara, información precisa, sin alteraciones, y bastante confiable, ok, entonces, miren, qué sencillo, he hecho un pequeño metrado, he colocado mis elementos estructurales, al directo, y me gustaría, no sé, esta información, darle, darle al especialista, eso, al especialista, para que me saque mi costo, mi presupuesto, perfecto, esta información, lo podemos exportar, en un archivo Excel, obviamente, en un archivo Excel, en un archivo Excel, normalmente, ese tipo de información, se, se trabaja en un archivo Excel, correcto, muy bien, entonces, a ver, vamos a ver qué, a ver, vamos 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 a ver si, si hace caso o no la, a la información que hemos extraído, ok, muy bien, a ver, muy bien, correcto, entonces, esa información que me brindó mi programa BIM, ok, lo tengo en un Excel, arquitecto, pero, lo puedo alterar en el Excel, alguna persona, no sé, que conozca del tema, lo puedo alterar acá, correcto, pero yo tengo mi modelado, y aquí, con esto lo constato, o sea, de tal manera, confíe a ojos cerrados, en el proyecto que voy desarrollando, entonces, cualquier persona no lo puede estimar, porque está acá la información, entonces, si acá lo han alterado, ok, yo lo veo en mi programa, ahí es inalterable, entonces, de esa manera, a ver, a ver, cómo funcionaría también, en una viga, a ver, a ver, acá tengo una viga, correcto, a ver, vamos acá, a ver, aquí tengo una viga, correcto, y le vamos a colocar, ah, no, no era una viga, no era una viga, vamos a ver una viga, ok, a ver, este, vamos a ver, a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, una viga, a ver, vamos a observar, en esta ocasión, ahí está, tengo mi viga, ok, ahí está mi viga, y vamos a hacerle un pequeño detalle de cómo sería su distribución de aceros, a ver, vamos a ver, muy bien, a ver, en esta ocasión, voy a hacer un corte por acá, de tal manera que me permita observar mi viga, a ver, aquí está mi viga, la estoy viendo de manera transversal, ok, a ver, vamos a ponerle acá, arquitecto, y exactamente cómo sabes que es tu viga, de repente me están engañando, yo no sé, ok, yo no sé, entonces, miren, aquí está, aquí en Revit nadie me puede engañar con respecto al elemento que estoy seleccionando, normalmente en AutoCAD teníamos que utilizar las capas para diferenciar los elementos, entonces, pero aquí no, aquí Revit me brinda la información de cada elemento que estoy utilizando, entonces le vamos a poner esa armadura, ok, vamos a ponerle sus estribos, ok, a ver, vamos a colocarle sus estribos, vamos a ponerle que sea paralelo a nuestro plano correspondiente, ahí están nuestros estribos, arquitecto, y le puedes modificar los ganchos, las uniones, correcto, claro, esa información tenemos para colocarle aquí, miren, tengo el diámetro de la barra, la curva, el gancho, el estribo, la longitud de cada gancho, entonces, de tal manera que yo pueda ordenadamente colocar la información técnica que ustedes como especialistas deben manejar, entonces, por ejemplo, aquí acabo de colocar mi estribo, vamos a colocar un par de varillas más, a ver, voy a colocarle una armadura, a ver, vamos a ver cómo funciona este elemento, a ver, vamos a colocarle, a ver, uno acá, ok, otro acá, muy bien, estamos colocando nuestros aceros longitudinales, correcto, y de esa manera, a ver, aquí estaba mi viga, ok, muy bien, vamos a ponerle un poquito de transparencia, para poder verlo por dentro, a ver, sí, aquí está, bien, mi varilla de estribo, sí, con mis cuatro aceros longitudinales, arquitecto, pero se está confundiendo mucho con las líneas, no me convence tu sistema, un momento, por favor, no te preocupes, a ver, vamos a ver, vamos a ver qué podemos hacer acá, voy a colocarle que se vea como un sólido, correcto, sí, ahí está, mira, se ve de manera tridimensional mi acero, si es que tenemos problemas para distinguirlos, a ver, vamos a ver, y aquí también quiero que se vea de manera tridimensional, tridimensional, ahí está, tengo mis aceros correspondientes, y obviamente, acá, ustedes saben que no sucede así las uniones, ok, entonces ustedes como especialistas civiles pueden hacer todos esos cambios, esas distribuciones, pero dense cuenta de que estamos hablando de objetos tridimensionales, de tal manera que, por ejemplo, si estos estribos, ok, estaban distribuidos, espaciados, ejemplo, cada 10, sí, automáticamente, yo tengo ahí mis estribos correspondientes con mis aceros longitudinales, arquitecto, y me estás diciendo que le acabas de colocar elementos de acero, en tu tabla, en tu metrado, aparecen, sí, miren, apareció, apareció, hace un momento teníamos 40 varillas, ahora tenemos 82, 82, entonces, se dan cuenta que la información que yo agregue o quite, se altera en todo mi proyecto, entonces, de esa manera, yo, a ver, cuando estábamos acá en nuestro sistema CAD, no sé, tenía que ver una viga, o tenía que ver un detalle, y luego tenía que ver cómo estaba su corte, ok, bien, solo es dibujo, mi estimado Daniel, ¿cómo estás?, no, 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 efectivamente, a ver, te comento, Daniel, aquí, en este sistema Revit, ok, tenemos aquí lo que es analizar, ok, en la pestaña analizar, yo puedo observar cómo es el comportamiento de las cargas de mi proyecto, de tal manera que pueda exportar mi modelo a programas que ustedes conocen, el ETAFS, el SAFS, el robot, de tal manera que me pueda brindar una información más precisa, pero Revit también lo hace, ok, de esa manera podemos utilizar todas las ventajas que tiene este sistema, ok, recuerden algo, recuerden y que tengan algo, cuando hablamos de metodología BIM, no hablamos de dibujo, hablamos de modelo, ok, el modelo responde a las necesidades que tú, como especialista, como profesional, tienes conocimientos, ok, recuerda que el programa hace lo que tú le indiques, y la idea está que el programa te facilite las cosas, y entonces, si yo tengo un programa de esta manera, que me permite a mí, ok, me permite, a ver, vamos a ver, Arquitecto, y ya le hiciste tu distribución de estribos, correcto, y puedo sacarle el plano correspondiente, a mí me cuesta mucho hacer mis detalles, no tengo tiempo para mis entregas de universidad, correcto, no hay ningún problema, no tengo entrega para mis clientes, correcto, una vez que ya le hiciste el modelo tridimensional, mira, aquí también en un corte, mira, acabo de hacer un corte en dos clics, ok, correcto, ahí está, mis estribos, mis aceros longitudinales, y es lo mismo, ok, lo mismo que ustedes hacen normalmente aquí, no, un corte para ver cómo está quedando, solo que en el programa 2D ustedes hacen líneas, y podemos incurrir, podemos incurrir a veces a cometer algunos pequeños errores, ok, ustedes saben que las líneas no responden a nada, son líneas, pero aquí yo no hago líneas en mi proyecto, ok, yo no estoy haciendo líneas, yo estoy haciendo objetos tridimensionales, que cada objeto tiene un grosor, correcto, unas dimensiones, diámetro de la barra, si es de tres cuartos, ok, correcto, ahí está, tres cuartos, perdón, tiene dimensiones establecidas, y esa información que ustedes coloquen, la podemos plasmar en un metrado, y este metrado, arquitecto, pero le puede dar más información para que podamos apreciar, ok, vamos a ponerle, a ver, a ver, a ver, categoría de anfitrión, sí, categoría de anfitrión, vamos a ver, ok, ahí está, miren, estos aceros eran para mi cimentación, estos aceros eran para mis pilares, y estos aceros eran para mi viga, entonces, de esa manera, miren, Revi me permite ordenar la información para que mi especialista, en este caso, ustedes, los ingenieros civiles, puedan tener de manera clara y precisa, sin errores, ok, la información de mi proyecto, entonces, a ver, si así de sencillo fue, a ver, a ver, dónde está, a ver, aquí estaba mi objeto tridimensional, ok, a ver, si deseo un plano de detalle limpio, cómo tocas, mi estimado Everson, correcto, muy buena tu apreciación, obviamente, que cuando uno hace un modelo, ok, después de ello, puede sacar o extraer los planos correspondientes, ok, miren, en este caso, tengo aquí mi plano de cimentaciones, y, ¿qué me quedaría?, pues, hacerle la formalidad de los planos, uno, sus cotas, ok, vamos a colocarle sus cotas, ahí está, mira qué sencillo es acotar también acá en Revit, ok, si uno, digamos, por así decirlo, demora, es simplemente en alistar el plano, ok, o sea, ponerle sus detallitos, ok, o sea, estar aliciéndole la cotita, a ver, a ver, a ver, aquí tengo, qué más podemos hacer, ya te entendí, que le puedes colocar las cotas, a ver, puedo colocarle aquí la etiqueta, a ver, eh, denme un minuto, por favor, a ver, vamos a ver, eh, quiero ver un pequeño detalle, eh, estructural, eh, foundation, M, estructural foundation, aquí estás, ok, miren, automáticamente, me sale que es de mi zapata 3, de un metro por ochenta, a ver, automáticamente, me sale que es de mi zapata 2, de metros cincuenta por un metro, ahí está, correcto, entonces, miren qué bonito es que Revit, o bueno, en este caso, eh, este programa, efectivamente, me, me brinde toda esa data, ok, yo solo, como les comento, tengo que estar, eh, seleccionando el objeto, a ver, arquitecto, esta es tu columna, a ver, vamos a ver, si me brinda la información de columna, estructural, columna, estructural, columna, aquí está, esta columna, mira, es la C3 de veinticinco por veinticinco, correcto, es la C3 de arquitecto, pero alguien me puede engañar, me puede timar, no sé, cómo sé si esta columna mide de veinticinco por veinticinco, a ver, veinticinco por veinticinco, arquitecto, y me puedes hacer un metrado también de todas las columnas que tienes ahí, correcto, mira, le voy a hacer un metrado, pilares estructurales, ok, vamos a poner acá que es el primero tipo, eh, luego sus dimensiones, a ver, longitud, a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, eh, tipo, longitud, correcto, muy bien, aquí está, tengo mis columnas correspondientes, a ver, vamos a ver un pequeño detalle que me estoy, eh, olvidando, a ver, a ver, a ver, vamos a ver, a ver, ¿dónde estás? aquí está mi columna, ok, a ver, vamos a ver, ¿dónde está nuestra tabla? a ver, muy bien, yo tengo aquí, por ejemplo, para colocarle también la altura, nivel de base, nivel superior, su altura, eh, su altura, a ver, vamos a ver, vamos a ver, cantidades, ok, volumen, para saber el volumen de concreto, eh, costo, ejemplo, le vamos a ver costo, y miren, toda esa información, automáticamente, eh, este programa me, me la, me la extrae, y obviamente que no se trata de solo extraer, ¿no? sino hay que ordenar, así que, a ver, vamos a ordenar, vamos a ordenar, miren, aquí tengo columna 1, 1, 1, 1, aquí está, está iniciando en el nivel 1, ya está yendo al nivel 2, tiene un volumen de 0.31 metros cúbicos, ahí está, todas las columnas que tengo en mi proyecto, y ninguna, ahí está, ¿se dan cuenta? Entonces, qué sencillo es que un programa me brinde toda esa información sin la necesidad de estar, eh, haciéndolo manualmente, ok, entonces, todo, todo, todo modelador, porque aquí no hablamos de dibujantes, aquí hablamos de modelador, todo modelador, eh, que se dedique a utilizar estos programas tridimensionales bajo metodología BIM, tiene una ventaja significativa con respecto a los que hacen, eh, este tipo de documentación, no estoy indicando que está mal, está muy bien, algunos son expertos en AutoCAD, unos con mandos demasiado rápidos, pero, eh, siempre, siempre hay un pequeño margen de diferencia con respecto a tiempos, tiempos, resultados, facilidad de trabajo, porque, recuerda, eh, por ejemplo, aquí, para que puedas hacer tu plano de cementación, perdón, de, de aligerados, de vigas, ok, primero haces el primer nivel, ok, empiezas luego con el segundo nivel, y luego con el tercero, ¿no? En este caso es una vivienda de dos pisos, o sea, se sotea, ok, entonces, por ejemplo, en mi modelo, como yo ya, como yo ya tengo, ok, aquí está mi, mi, mi modelado, simplemente le digo qué planos quiero, ok, a ver, por ejemplo, quiero aquí un plano de estructura, ok, un plano de estructura en esta ocasión del segundo piso, ok, un plano estructural del segundo piso, ok, ahí está, me está mostrando lo que hay, arquitectura y estructuras, correcto, muy bien, no quiero arquitectura, le quito sus mobiliarios, correcto, ahí está, le quito sus muebles, acá hay una opción que se llama muebles de obra, ok, correcto, esto es un aparato sanitario, ok, no quiero sanitarios, a ver, a ver, a ver, no quiero sanitarios, estoy ocultando, jamás elimines, una vez que ya empezaste con tu modelado, eliminar un objeto para hacer algunos planos, no es lo recomendable, ahí está, vamos a ocultar las puertas, ok, vamos a ocultar las puertas, las ventanas, correcto, vamos a ocultar las losas arquitectónicas, ahí está, muy bien, a ver, vamos a ocultar los suelos, ahí está, vamos a ocultar los muros, ok, vamos a ocultar los muros, correcto, y miren, ahí está, me quedas, ¿qué me quedan? Mis vigas, aquí están, en mis columnas, o sea, se dan cuenta que ya tengo mi plano de aligerados, y arquitecto, ¿qué es lo que te falta? Muy bien, colocarle sus cotas, tal como formalmente tiene que ser un plano, ¿no? Colocarle sus indicaciones, ok, ¿qué es esto? Esto es una viga, la viga B1 de 15 por 40, correcto, esta es la viga B1 3, que es de 30 por 20, correcto, entonces, se dan cuenta de que aquí, yo no estoy escribiendo, yo no estoy escribiendo B01 de 15 por 40, B03, no, yo simplemente me acerco con mi cursor, y miren, automáticamente me sale que es, a ver, requisito que es magia, no, es BIM, ok, ahí está, ¿se dan cuenta? Es de la columna C3 de 25 por 25, y ya luego uno le da apariencias, ¿no? Que el tamaño del texto, el tipo de letra, al arquitecto se le puede cambiar toda esa información, así es, mira, acá yo tengo mi texto, y en editar tipo tengo lo mismo que ustedes tienen en AutoCAD, el tipo de letra, el tamaño, el color, ok, aquí está, tengo todos los tipos de letras abiertas y por haber, ahí está, ahí está, miren, le he puesto un tamaño, un color rojito para que se pueda diferenciar, ok, no hay problema, a ver, un momento, un momento, ¿dónde estábamos? A ver, a ver, a ver, a ver, ¿dónde estábamos? A ver, ajá, muy bien, piso 2, aquí estábamos, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a ver, lo cargué, y automáticamente se cambió, ok, se dan cuenta, entonces, arquitecto, ¿lo tienes que hacer uno por uno? No, este texto era de la columna, ¿no? Lo tienes que hacer ahora para el de la viga, a ver, voy a hacer lo mismo para el de la viga, a ver, vamos a ver si funciona o no, arquitecto, me estás engañando, me estás diciendo falsedades, jamás, jamás, a ver, vamos a ver, voy a ponerle lo mismo, sí, a ver, vamos a ponerle un tamaño correspondiente y una vez que cambia uno, se cambian todos, ¿se dan cuenta? Entonces, uno le coloca el tipo de letra, el texto, recuerda, todo lo que haces en AutoCAD lo puedes hacer aquí en este sistema, ok, por ejemplo, a ver, ustedes que son ingenieros civiles y muchas veces tienen trabajos en terrenos no planos, ¿no? Tienen una topografía, ok, correcto, a ver, vamos a ver qué podemos hacer acá, a ver, el arquitecto me está diciendo lo siguiente, a ver, vamos a ver, a ver, consultas, consultas, a ver, mi estima de esperanza, muy bien, vamos a responder a su duda correspondiente, a ver, el arquitecto me está diciendo que la topografía la hace sencillo, correcto, a ver, vamos a ver, no te creo, arquitecto, me estás engañando, no, 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 ok, a ver cómo funciona esto, a ver, vamos a ver, vamos a ver, ajá, claro, mi estimada esperanza, a ver, vamos a ver, bien, entonces, correcto, normalmente cuando trabajamos nosotros en AutoCAD, ok, a ver, tenemos siempre, sí, tenemos siempre una topografía, ¿no? Aquí está, podemos apreciar mi archivo CAD, ok, aquí tengo una topografía tradicional, típica, que siempre nos lo dan, perfecto, no hay ningún problema, arquitecto, y esa topografía la puedo utilizar en mi programa BIM, efectivamente, mira cómo funciona, mira qué sencilla, a ver, voy a insertar, importar mi archivo CAD, voy acá, vamos a ponerle que 100 metros, manual centro, correcto, estoy importando mi topografía, a ver, vamos a ver, vamos a ver, en un momento, por favor, está cargando, aquí está mi topografía correspondiente, correcto, muy bien, ahí está mi topografía, correcto, pero arquitecto, me estás diciendo que solo has importado tu CAD, no, tu CAD me va a servir a mí de ejemplo, mira, masa de emplazamiento, aquí tengo superficie topográfica, superficie topográfica, correcto, muy bien, vamos a colocarle, a ver, en esta ocasión, qué capas son de nuestra curva de nivel, CP, topo, mira, aquí está, a ver, me está diciendo qué capas son de tu topografía, vamos a hacer estas dos capitas, le damos en aceptar, ok, muy bien, y automáticamente, en un par de segundos, ok, porque esto es cuestión de segundos, nada más, sí, muy bien, ahí está, tengo una pequeña nube de puntos, correcto, entonces, mira, voy a eliminar mi archivo CAD que utilicé de, uy, a ver, vamos a ver, creo que se borró con todo, a ver, qué pasó acá, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, un momento, por favor, correcto, ahí está, muy bien, ya importé la topografía, ok, estaba oculto, estaba oculto, señores, a ver, voy a eliminar mi archivo CAD, y automáticamente, automáticamente, revit me hizo la topografía como un volumen, a ver, ahí está, se puede apreciar, a ver, a ver, aquí está, miren, automáticamente ya mi proyecto está en una topografía real, ok, entonces, a ver, para los especialistas civiles, uno cuando hace proyectos, ¿qué tiene que hacer? su loza de cimentación, ¿no? su plantilla de cimentación para que el terreno no ceda, ¿no? correcto, entonces, a ver, ¿qué podemos hacer acá? ¿qué podemos hacer acá? a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, una pequeña magia como con las herramientas que nos brinda este programa, a ver, vamos a hacer un pequeño, primera, en vez de tierra, vamos a imaginar que estamos por allá, a ver, vamos a ver, está, ajá, muy bien, ya está, y correcto, a ver, vamos a ver, que ahora es verde, ya no era, ya no es tierrita, ahora es verde, ¿sí? y vamos a ver un pequeño, una pequeña herramienta extra, nuestras loza de cimentación, ¿no? mira, acá tengo plataforma de construcción, ok, el arquitecto me está diciendo que ahorita lo que va a hacer es una plataforma, va a simular una loza, una platea de cimentación, ¿correcto? a ver, vamos a ver, ¿y qué va a suceder con la topografía? ¿se va a hundir? ¿se va a alzar? ¿qué es lo que va a suceder? muy bien, a ver, acabo de hacer mi topografía y a ver, a ver, a ver, vamos a ver un pequeño detalle, a ver, ok, uy, ¿qué pasó? aquí está, como se habrán dado cuenta, hice mi plataforma de cimentación y hundió mi terreno, obviamente, no es esa excavación, ok, entonces se dan cuenta que tengo, a ver, vamos a ver un pequeño detalle extra ya para poder verlo de manera didáctica, a ver, a ver, mi topografía, voy a editar la superficie y vamos a hacer unos pequeños ajustes, a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver señores, un pequeño cambio, a ver, puntos, a cero, ok, muy bien, muy bien, muy bien, a ver, un momento por favor, muy bien, ahí está, miren, haciendo unos pequeños ajustes, automáticamente mi proyecto se acondiciona a las condiciones de terreno que yo tenga, entonces yo puedo calcular el volumen extraído, ok, el volumen cortado para poder hacer mi proyecto, entonces de esa manera tengo un control total de, mi estimado Brian, desventajas no, sería ventajas, desventajas, ¿sabes cuál es la principal ventaja que, particularmente en estos cinco años de experiencia que tengo, que la gente, la gente le cuesta demasiado cambiarse a este tipo de sistema, ¿sabes por qué? porque para las personas es mucho más fácil, es mucho, mucho más fácil controlar una línea, ok, una línea la puede hacer cualquier persona, que controlar un muro, ok, en un muro tienes que indicarle el grosor, tienes que indicarle la altura, tienes que indicarle el material, pero a la larga, si yo tengo ya mi modelo, puedo extraer la información que necesito para los demás especialistas, esa es la única desventaja, mi estimado Brian, que las personas no tengan esa predisposición para hacer el cambio, ok, porque como te digo, para mí es más fácil hacer un modelo y de ese modelo extraerle la información, ok, rápida y sencilla, pero tienen que estar con la predisposición a hacer el cambio, porque a la larga les va a traer muchos beneficios, ¿por qué? miren, 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 a ver, un minuto por favor, a ver, déme un minuto por favor, a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver un pequeño detalle, sí, sí, a ver, un minuto, sí, a ver, arquitecto, ¿qué me quiere mostrar? mira, el plan BIM Perú, ¿cuándo se publicó? el 9 de septiembre del 2019, o sea, hace menos de 6 meses, ok, o ya 6 meses, creo, sí, ¿no? menos de un año, entonces, entonces, ¿qué es lo que te quiere indicar este plan? si te das cuenta, es un plan, y como todo plan es secuencial, o sea, poco a poco se va a ir implementando esta metodología en las entidades públicas y para las empresas privadas, de tal manera que todo, absolutamente todo, se entregue bajo esta metodología, o sea, que antes era un lujo entregar, era, guau, este arquitecto me está entregando en otra metodología, interesante, algo novedoso, pero ahora va a ser una necesidad, va a ser una obligación, ¿por qué? porque como te comento, con este sistema no me puedes engañar, no me puedes alterar tus costos, no me puedes alterar la información, de tal manera que sea tal y como se dice en el modelo, tal como se va a hacer en la construcción, ni un sol más, ni un sol menos, ni una columna más, ni una columna menos, entonces date cuenta de que cuál habrá sido la necesidad del estado peruano para que tenga que publicar por decreto supremo la introducción del plan BIM Perú, entonces señores tengan en cuenta esto, de que dentro de poco tiempo esto ya va a ser una realidad y va a ser una obligación de entregar en todo este sistema, ya dependerá de ustedes como profesionales si se actualizan o se quedan, porque al fin y al cabo, dense cuenta de que en el mercado ahorita todo el mundo está queriendo aprender metodología BIM, Revit Arquitectura, Estructura, MED, en fin, ¿por qué? porque se están preparando para lo que viene, entonces, entonces a tener en consideración eso señores, ok, muy importante, bien, entonces, espero que les haya servido bastante esta pequeña charla de las ventajas y todo lo que pueden hacer bajo este sistema, ya que es muy importante, yo como arquitecto tengo bastante contacto con ingenieros civiles, ingenieros sanitarios, eléctricos que ya están utilizando este sistema, a ver, por ejemplo, para comentarles, a ver, a ver, quiero hacer un pequeño, un pequeño y último ejemplo, a ver, denme un minuto por favor, a ver, vamos a ver, vamos a ver, quiero abrir un pequeño detalle, aquí está, Joe, miren, estamos desarrollando un pequeño proyecto para una entidad pública y el ingeniero civil, una persona aproximadamente 35 años, 40, pongámosle, ok, me envió todos sus elementos estructurales bajo este sistema, me sorprendió, ya yo puedo ver las placas, las columnas, las vigas, las losas, las losas, las cimentaciones, ok, entonces, con estas estructuras, yo empiezo a hacer mi arquitectura, ok, yo empiezo a hacer mi arquitectura, ok, correcto, a ver, ahí está, mi arquitectura, ok, mi arquitectura, a ver, vamos a ver un pequeño detalle, voy a eliminar, voy a eliminar un ratito los muros, bueno, voy a ocultar, mejor dicho, los muros, ok, voy a ocultar los muros, sí, a ver, ahí está, gracias al ingeniero civil, que en este caso me envió sus estructuras, nosotros como arquitectos tenemos la tranquilidad para poder hacer nuestra arquitectura, quiero que tengan en cuenta eso, de que con esta metodología, tanto arquitectos como ingenieros están en constante comunicación para llevar a cabo un buen proyecto, aquí no hay arquitectos mejor que ingeniero, que ingenieros mejor, no, acá todos estamos unidos con que el proyecto salga de la mejor manera, y si podemos colaborar todos apoyándonos con los conocimientos, que bueno, de esa manera todos aprendemos, ok, entonces, miren qué importante es que yo tenga las nociones estructurales para que luego pueda hacer con total facilidad mi arquitectura, arquitecto, y una vez ya he hecho sus estructuras, su arquitectura, a ver, puede hacer todos sus planos como usted menciona, correcto, a ver, bueno, en este caso, a ver, tengo aquí, bueno, en este caso es un modelo para lo que es INDECI, señoría, es una evacuación, pero tengo acá mi proyecto en lo que es arquitectura, a ver, dé un minuto por favor, a ver, vamos a ver, correcto, a ver, aquí tengo mi planimetría correspondiente a lo que es la especialidad de arquitectura, ahí está, mis cotas, mis ejes, mis NPT, mis nombres de ambientes, todas mis indicaciones con mis flechitas, y siempre respetando las estructuras que el especialista civil me ha brindado, por eso aquí el lema de toda metodología BIM es trabajar bajo un sistema de colaboración, un sistema en donde todos los especialistas estén unidos para que puedan llevar a cabo un buen proyecto, porque a la larga nos va a beneficiar a todos. Muy bien, señores, entonces, eso ha sido todo por el día, el día de hoy, muchísimas gracias, los invito a que participen de nuestros cursos en ITCAT Perú.